...educación vial, desarrollado por la Concejalía de Educación y Concejalía de Seguridad. Hoy acabamos de celebrar la Junta Rectora del Parque de Educación Vial, como todos los años, en donde hemos explicado y hemos informado a todos los componentes de esta Junta Rectora de la memoria del curso 2015-2016. También se ha presentado la programación de actividades que se va a hacer en el curso 2016-2017. Deciros que el curso que acabó en 2015-2016 han participado alumnos de quinto curso de primaria, unos 2.600, también han participado alumnos de unos 300 alumnos de tercero de la ESO en este Parque de Educación Vial. Los objetivos que nos planteamos en el Parque de Educación Vial, como no debe ser de otra manera, deben ser dos objetivos fundamentales. Primero, que los chavales de quinto y de tercero de la ESO principalmente conozcan las normas de circulación y las señales de tráfico. Y lo más importante, a mi juicio, es concienciar a estos alumnos de quinto que aprenden jugando, como hemos dicho en la Junta Rectora y como he explicado una de los agentes que dan las clases, es concienciarlos para que sean buenos peatones y el día de mañana sean buenos conductores, con el fin de que cada vez vayamos reduciendo los accidentes de tráfico. Desde aquí, me gustaría felicitar la labor que hacen los cuatro agentes de policía, que forman a estos chavales de quinto de primaria, y decir que este año ya hay programados la visita de 60 colegios aproximadamente, de colegios de infantil y de primaria. Y también, como todos los años, hay alumnos de tercero de la ESO que los profesores o bien los agentes se desplazarán a los institutos o algunos institutos los solicitarán para que darle las clases y la formación necesaria. Gracias.